Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y nonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Solo quiero hacerte la invitación, antes de entrar a este episodio que es muy especial, es un homenaje a toda la familia de mi querida María Ignacia. Ahorita entramos al episodio, pero quiero aprovechar para invitarte a la última semana del ciclo de conferencias verano 2024 que están llevando a cabo las próximas egresadas del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y nonatal. De verdad que los temas están buenísimos, los han preparado con tanto entusiasmo, con tanto profesionalismo, pero sobre todo con tanto cariño. Si no has podido ver las conferencias que ya pasaron, recuerda que en el canal de YouTube, en la parte de playlist, ahí tienes tanto de esta generación como de generaciones anteriores y del diplomado en consultoría tenatológica, todas las conferencias que están a tu disposición y que deseamos que te sean de muchísima utilidad. Pasa la voz, seguramente cerca de ti hay alguien a quien esta información le puede venir muy bien. Hoy estoy muy emocionada porque desde Chile nos acompaña mi queridísima María Ignacia. Ella es mamá de Colomba y de Luciano. Además, tiene formación como asesora en duelo y también tengo el honor de que es egresada como consultora en duelo gestacional perinatal y nonatal. De verdad, es un honor que estés hoy aquí. Bienvenida María Ignacia. Muchas gracias, Geo, por generar esta instancia de poder honrar, validar y poder hablar de nuestros hijos. Gracias por abrir este espacio. Con todo el cariño y gracias por, insisto, no es fácil desnudar el alma frente a personas que no conocemos o que no sabemos quién es quien nos está escuchando, pero que sé que lo que hoy vas a compartir nos aporta algo muy valioso para el camino de quienes están transitando esta noche oscura del alma. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos cuál es tu experiencia en este camino de duelo gestacional perinatal. Bueno, Geo, contarte un poco de mi historia, de mi historia familiar, de mis hijos y de mi pareja. Desde que yo tengo uso de razón es que anhelaba con fuerzas y ansias la maternidad y formar una familia. La verdad que hoy por hoy yo le digo maternidad terrenal porque ya sé que madre lo soy. Nosotros en febrero del 2022 yo le propuse a mi pareja el comenzar este camino de búsqueda, ¿no? Y para nuestra sorpresa, al mes de esta propuesta llega nuestro primer positivo. Y la verdad es que estábamos muy, muy felices, estábamos muy, muy emocionados y ansiosos, la verdad. Y es que a las pocas semanas le escuchamos el corazoncito. Fue una instancia tremendamente mágica, hermosa y esa hermosa melodía que nunca olvidamos. Incluso me recuerdo que luego de salir de esa consulta ya estábamos fantaseando, imaginando lo que sería, cómo le llamaríamos y, por supuesto, el cómo va a cambiar nuestras vidas. Y bueno, resulta que lamentablemente que a la semana de haberle escuchado los latidos tuve otro control y lamentablemente nos enteramos con la triste noticia de, lo siento, no hay latidos. Usted tiene un aborto retenido. En ese preciso momento el mundo se nos vino abajo. Completamente estábamos en un estado de shock, angustia y sentíamos, sobre todo yo, una sensación de culpa, de culpa. Y la verdad es que no entendíamos nada. El médico nos explicaba, nos explicaba y, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que mi hijo, mi hija no tenía latidos? Y cuando yo esperaba vida, ¿no? Uno no entiende nada. Si estás esperando vida y te llegan con esta noticia de que su corazón se detuvo. Nosotros decidimos llamarle Colomba. Nos enseñó que ni el amor ni el dolor entienden de semanas y que hasta el pie más pequeño, en el fondo, tiene la capacidad de dejar esa huella imborrable en el corazón. Y que en realidad uno es madre desde ese preciso instante en que ves esas dos rayitas positivas. No desde el nacimiento. Muchas veces se cree que uno es madre de ese preciso momento, pero uno lo es así. Luego, en nuestro camino de duelo, de búsqueda, yo estaba muy ansiosa, la verdad, por volver a gestar. Es que a los cinco meses de la partida de Colomba llegó nuestro segundo positivo. Nuestro embarazo arcoiris, que venía a darnos esa luz, esa esperanza y esa ilusión y esos colores, ¿no? Pero también ese miedo, ese miedo por, en el fondo, por la partida de nuestra anhelada Colomba y por esa pérdida de ilusión que hay cuando transitas una muerte gestacional o perinatal. Realmente fue súper mágico y emocionante ver nuevamente esas dos rayitas. Y en el momento en que llegó esa primera ecografía, la verdad es que salió todo muy bien. Nuestro bebé crecía fuerte y sano. Salimos muy maravillados y tan ilusionados que incluso nos permitimos, con papá, con mi pareja, Pablo, nos permitimos esa ilusión y decidimos y le fuimos a comprar su primera ropita. E incluso comenzamos a contar la noticia. Seguimos evolucionando en el embarazo y llega la segunda ecografía, como era una gestación arcoiris, la verdad que yo me hacía más ecografía de las habituales. Y en esa segunda ecografía nosotros tenemos una señal de alarma. Y en esa señal de alarma se confirma en la primera ecografía Doppler, que yo tenía, bueno, estaba con 11 semanas y 3 días, y nuestro amado bebé tenía diagnóstico a cráneo, anencefalia, lo cual es considerado una condición de mal pronóstico con la vida extrauterina. ¡Auch! ¡Auch! Fue como... En ese momento yo sabía lo que me estaban hablando, yo sabía lo que venía, lo que me iban a explicar, porque yo ya había tenido previamente esa formación de asesora en duelo, y había escuchado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ley, que al menos acá en Chile es legal desde el 2017, la ley IVE, sabemos que en México es dependiendo de los estados. En ese momento sentí cómo me iba muriendo al escuchar esas palabras, no lo podía creer, cómo de nuevo, cómo de nuevo iba a ver morir a mi hijo. La verdad es que, bueno, nos hablaron muy delicadamente, nos explicaron, cedieron el tiempo, y nos empezaron a explicar lo que es esta ley, de interrumpir o continuar. Y dentro de ese continuar, eran las posibilidades hasta que bebé aguantara, podía ser a término que naciera y falleciera, o podía ser que falleciera la guatita. No lo sabíamos. Lo que sí el médico y la doctora nos comentó en ese momento, que los bebés con la condición de Luciano, generalmente se desarrollaban hasta término. Bueno, esa noticia nos rompió en mil pedazos. Estábamos realmente destruidos como padres. No sabíamos qué hacer frente a esta situación tan al límite, tan desafiante, ¿no? Bueno, como padres decidimos continuar. La verdad es que, sobre todo, también habiendo vivido el proceso anterior de duelo con Colomba, el no haberle podido conocer, porque en el fondo fue una muerte gestacional del primer trimestre, el no haber podido cumplir ciertos hitos, también nos movió mucho emocionalmente en el duelo. Entonces decidimos que este era el momento de acompañar de la mano juntos el camino de vida y muerte de Luciano León, nuestro amado hijo. Y todo esto con la idea y esperanza de poder compartir un ratito con él, ¿no? Y ser sus padres aquí en este plano, en la tierra. La verdad es que fueron segundos, minutos, días, semanas y meses de mucha intensidad, muchas preguntas sin respuesta y muchos miedos. Fue extremadamente difícil sostenerse en ese espacio de dolor, frustración e impotencia, ¿no? También de no poder hacer nada que estuviera en nuestras manos para salvarle la vida a Luciano y cambiar su pronóstico. La verdad es que de algo que estoy tremendamente agradecida es que en mis dos procesos de duelo, afortunadamente conté con el apoyo y contención de Fundación Ley Dominga. Acá en Chile, es ley, es legal, existe esta generosa y noble fundación que es creada por Aracel y Brito y grupo de mujeres que han vivenciado experiencias similares. Y es que es por esta razón que hoy en Chile podemos vivir en un ambiente de respeto, de empatía y de amor. Todas las experiencias relacionadas al duelo gestacional, perinatal y neonatal. El hecho de poder contar con esta ley, con esta norma técnica, nos da la posibilidad, como padres, antes de recibir esta noticia, de contar con información clara y oportuna. Porque en ese momento, la verdad es que uno no entiende nada, entonces necesita que le expliquen una y mil veces, aunque sea necesario, que nos acojan frente a todas las preguntas que vamos a tener, porque van a ser muchas. Entonces, el hecho de contar con esta ley, también nos permite que frente al nacimiento, ya sea con o sin vida, es que podamos tener acceso también a datos como el nombre, el peso, la estatura, que pesen a tu bebé, que lo midan, tener el sexo y hora de nacimiento. Son datos tan valiosos para nosotros que yo creo que la gran mayoría de los padres que hemos vivenciado esta triste desenlace, historia, tenemos todos enmarcados, ¿no? Esos datos que nos dan ahí en la clínica, que para uno es tan, o en el hospital, que es tan valioso. Dentro también de lo que nos da la posibilidad de la ley, también es que podamos estar lejos de bebés recién nacidos vivos. Es algo tan importante y que muchas veces cuando no tenemos esta ley o estas normas técnicas, que se da comúnmente, que nos dejan en la habitación con una mamá al lado, con un recién nacido vivo que llora, llora, y es tremendamente doloroso el vivir esa instancia. Y lo otro, en base a mi experiencia también que pude tener frente a haber tenido esta posibilidad de que la clínica en la que estuvimos estaba muy adherida también a la fundación y a la ley Dominga, es que tuvimos ese espacio, ¿no?, para crear recuerdos, para tener ese apego, para poder ser esos padres en esta tierra, en este plano, porque era el único instante que teníamos para ser los padres de Luciano en este plano. Y también tuvimos esa posibilidad de que en la clínica se portaron muy bien, de que tuvimos la posibilidad de tener reuniones con neonatología, con ginecología, en el fondo esa planificación, el poder tener esa planificación para ese momento que es tan necesaria, porque es un momento tan ambivalente de tantas emociones que puede pasar que muchas cosas se olviden, que te paralices y que de repente no sepas qué hacer para ese instante. Entonces el hecho de poder tener la posibilidad de crear este, en el fondo, este plan de parto, todo escrito, todo punteado y todo previamente conversado, nos dio posibilidad a que todo fluyera, según los deseos que nosotros queríamos como padres. En el fondo, eso es poder devolverte un poco el control que has perdido frente a esta situación al límite, el que nosotros decidamos como padres cómo poder vivir esta historia. Claro, qué importante y qué sanador en un momento tan devastador, en un momento que se va de manera tan fugaz, no tener más carga mental, de tú estar viendo qué quieres en ese momento. Es decir, a veces me dicen, Geo, no pedí una foto. Claro que no la ibas a pedir, porque tú no tenías en ese momento cabeza para decir, oye, más adelante en mi proceso de duelo, tener un recuerdo simbólico va a ser importante. O sea, claro que no. Por eso es importante contar con guías y protocolos de atención. Que acá en México todavía seguimos peleando porque sea una realidad, porque de pronto creen que no es necesario. Por eso para mí era muy importante que tú compartieras esta experiencia. Desde tu vivencia como una mamá que sí se vio, voy a decir la palabra beneficiada, que creo que no es adecuada, pero que se vio beneficiada por la ley Dominga, ¿por qué consideras que es urgente? Me gustaría que se sensibilizaran personas que todavía se oponen un poco, en el caso de México. ¿Por qué consideras que es urgente contar con protocolos de atención ante estos procesos, Marín? Mira, primero que todo, lo que yo aprendí en mis dos procesos de duelo es que los gestos, las palabras de los profesionales que intervienen en cualquier parte del proceso, es que en que es un momento tan doloroso, tan desafiante, tan al límite, son recordados, son recordados incluso, nos marcan, ¿no? Nos marcan así como una marca de fuego y nos marcan de por vida. Entonces tienen un gran impacto emocional para los padres y para el entorno que les rodea. Entonces resulta estrictamente necesario el saber qué decir o cómo acompañar en el fondo estos procesos, estos nacimientos, para favorecer tanto en la familia como en nuestros padres un duelo no patológico. Porque en el fondo sabemos que no podemos cambiar la historia. No, tampoco podemos prometer que va a estar todo bien y que va a salir todo como quizás lo estamos planificando. Tenemos que ser extremadamente realistas. El equipo médico tiene que ser extremadamente realista según el diagnóstico y según los antecedentes y los estudios que puedan haber respectivo a la condición y al diagnóstico que le estén dando a ese bebé. Pero el hecho de que seamos realistas no quita, no quita esa posibilidad y esa parte de poder contener, de poder otorgarle ese acompañamiento y ese trato digno, respetuoso y humano. Porque en el fondo todo eso va a marcar considerablemente la experiencia del doliente, ¿no? Totalmente. Aparte que, perdón, aparte que es tan necesario, es tan necesario, en el fondo darle esa posibilidad a los padres que están en una situación tan ambivalente, entender que sí hay opciones. Sí, hay opciones. En un momento donde a ti se te cerró el mundo y donde tú no tendrías que estar buscando opciones. Me encanta esta parte. Exacto, porque por ejemplo, así como se da la posibilidad, por ejemplo, de cuidados paliativos frente a un adulto terminal, ¿por qué no acompañar con el mismo respeto y con la misma dignidad a ese bebé? Porque en el fondo, no por ser más pequeño, es menos humano. Exacto, exacto. O sea, es que volvemos al tema del adultocentrismo. Exacto. Es decir, entre más pequeños es como si no importaras. Como si... Mira, cosas tan sencillas como... Como si fueran tanto los extremos de la vida, ¿no? En los nacimientos y la edad de los adultos mayores. Es como si fueran ciudadanos de segunda categoría. O sea, no importa. ¿Por qué gastas en un funeral? ¿Por qué te desgastas llorándole a un montón de células? Pero en esta parte adultocentrista de no poder comprender que también nuestras hijas y nuestros hijos merecen un trato digno, ¿sí? Aún en la muerte, creo que nos habla de que en la sociedad nos hace falta también tomar esta conciencia de vida y muerte, pero también esta conciencia de la calidad y los derechos de las personas. Y habrá quien nos diga, oye, pero si era de tres meses de gestación, pues no, eso no era una persona. A ver, aquí no vamos a entrar en estos detalles, si era o no era, ni el aspecto jurídico. Aquí lo importante es que necesitan estas familias. ¿Cómo puedo hacer más sostenido un proceso que es desgarrador, que duele, que no esperas en la mayoría de las ocasiones? Y aunque, en el caso de ustedes, con Luciano tenían un diagnóstico previo, eso no lo hace menos difícil. Eso no es que cuando ya nuestros hijos trascienden en esos momentos, dices, Ay, bueno, ya, se acabó, eh, bueno, vámonos a otra cosa. Al contrario, pero son estos pasos que nos ayudan. En tu experiencia, María Ignacia, porque tienes esta mirada amplia por tus formaciones, tanto como acompañante, como asesora y como consultora, ¿cómo consideras que te ha sido de ayuda para integrar el duelo esta guía de atención? Mira, Geo, para mí ha marcado considerablemente la diferencia en mi proceso de duelo. Porque, como bien decías anteriormente, bueno, sobre todo en Luciano, transité un duelo anticipado, ¿no? En el fondo, yo desde el día, desde ese 5 de enero que a mí me dieron la noticia, es que yo estaba transitando ese duelo anticipado. Pero, a pesar de tener ese duelo anticipado, aprendí que nunca, aunque haya mucha preparación previa, se está realmente preparado para cuando llega el día. El sí tener esa preparación previa te da la posibilidad de recopilar todos los recuerdos posibles, de vincularte al máximo y de preparar esa instancia. Entonces, para mí, el hecho de haber podido tener la posibilidad de un trato digno, respetuoso, amoroso y empático, a mí y a mi pareja nos devolvió algo de control, como lo he comentado también un poco en este podcast. Frente a esta situación tan al límite. Porque ambos nos sentíamos en una situación extremadamente al límite, no sabíamos cómo transitarla. Entonces, nos facilitó el hecho de poder tener ese encuentro al otro lado de la piel, tan ansiado, esperado y anhelado. El poder cumplir hitos que queríamos como padres en este plano. En el fondo, nosotros hoy por hoy, sentimos gratitud infinita del haber podido recibir ese trato. Ya que gracias a los protocolos existentes, es que el parto en duelo de Luciano pudo ser hermoso. Pudimos tener esa única instancia, ¿no? De poder maternar y paternarle en este plano. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser el pronóstico de Luciano. Nos dijeron que podía ser, que podía fallecer en la guatita. Podía vivir segundos, minutos, horas, días, quizás. ¿Pero no es cierto? Era tremendamente incierto. Entonces, nosotros planificamos todo para que fuera todo, naciera, parto, y ¡pum! Recopilar todos los recuerdos, ser los padres de Luciano en este plano. Y el resto fuera como iba fluyendo, porque no sabíamos la expectativa de vida de Luciano, ¿no? Entonces, a nosotros nos facilitaron todo eso. De hecho, recuerdo que como era tanta la incertidumbre, que, bueno, con Luciano intentamos parto por vía vaginal, pero no nos dilatamos. Terminó naciendo por cesárea, luego de 24 horas de inducción. Es que, luego de la cesárea, yo no me fui a ninguna sala de recuperación. A mí me pasaron al tiro a mi hijo, a apego y a la habitación, porque no sabíamos el pronóstico, ¿no? Y en ese proceso estaba toda mi familia afuera. Afuera de la sala de parto estaba toda mi familia. De hecho, yo me sentí como en estas series de IR, me sentí como en una pista, porque había mucha gente. Aplausos, videos, porque estábamos todos emocionados, y ese fue el momento en que la clínica también le dio la posibilidad a todo quien quisiera, pudiera también conocer a mi hijo. Y eso fue sumamente valioso, fue sumamente respetuoso para todos nosotros, para mí y para mi familia. Y después fueron ingresando poco a poco a la habitación, uno por uno, y bueno, después el desenlace, Luciano nos fue sorprendiendo, así que dentro de esos días también ahí la clínica nos dio esa posibilidad de que ingresaban todos los que quisieran, pero siempre me avisaban. Yo tomaba la decisión porque no sabíamos lo que podía estar pasando en ese preciso instante dentro de la habitación. Y también fuera de la habitación teníamos nuestra marca de nuestra mariposa, de que en esa habitación estaba pasando un duelo perinatal. Y ese detalle, que puede ser muy mínimo, pero que marca la diferencia para que quien entre no diga algo inadecuado. Exacto. Así que la verdad es que el haber podido tener todo eso y recopilar todos los recuerdos posibles, porque también me dieron esa posibilidad de fotografiar. Me recuerdo que me tocó una matrona maravillosa, que gracias a ella pudimos amamantar. Ella agarró su celular y ya, sesión fotográfica. También otra matrona que incluso me entregó un fular para poder portear a mi niño. Entonces estaban todos sumando para que nosotros pudiéramos ser los padres de Luciano en este plano y poder recopilar el máximo de recuerdos posible. Porque hoy por hoy nosotros sabemos cuán necesario y cuán importante y valioso es poder tener esa demostración gráfica y tangible de ese pasar por este plano por Luciano. Y porque hoy por hoy la amamos a golpe de recuerdos y así lo podemos mostrar a la Tierra. Exacto. Súper, súper valioso, súper importante. Ahí es donde se rompen los mitos de que estar con tu bebé, de que verlo, conocerlo, tomar recuerdos te va a traumar. Ahí es la experiencia donde se valida que yo puedo tomar decisiones aún en medio de un evento tan caótico y desgastante. ¿Qué les dirías, María Ignacia, en tu experiencia? Porque, a ver, algo con lo que yo me topo mucho en la consulta es hace ratito recibo el diagnóstico, o sea, hace un par de horas recibo el diagnóstico de que mi bebé viene con alguna condición que sería muy complicado fuera del vientre materno sobrevivir. Y sin más preámbulo nos dicen hay que interrumpir. ¿Sí? Como si ni siquiera nos dan la opción de que me caiga el 20 de ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? Hay quien decide continuar con el embarazo, hay quien decide interrumpirlo y ambas decisiones, mientras sean de la familia, de los papás, son muy valiosas y correctas. ¿qué les dirías tú a aquellas mamás y papás que están ante un diagnóstico con poca viabilidad y deciden continuar con el embarazo? Porque, a ver, ambos factores, ambas decisiones implican muchísimas cosas. Insisto, no hay una decisión correcta o incorrecta, pero en este caso, quien decide continuarlo, tú, en tu experiencia, ¿qué les compartirías? Bueno, primero que todo, no puedo dejar de decir que les extiendo un fuerte y cálido abrazo a sus corazones y almas y justamente lo que tú decías, Geo, y lo que a nosotros nos ayudó mucho, que no hay decisión correcta o incorrecta, ni buena ni mala, aquí no hay prejuicio, no entra el juicio, es solo la decisión que los corazones le indiquen y bajo la intimidad y el calor de esa familia porque se duda mucho porque en realidad Geo, como yo siempre le digo, es una indecisión porque la decisión que realmente uno quiere como padre no está, no está, la decisión que sea, la verdad es que siempre sea desde el amor y pensando como decía en ustedes como familia, van a tener muchas dudas, inquietudes y a mí lo que me ayudaba mucho era centrarme y crucial tener un cuaderno con listado de preguntas antes de cada consulta porque se nos olvida estamos transitando un duelo estamos acompañando si bien nuestro hijo está vivo o nuestra hija está viva pero te estás transitando un duelo están las emociones ahí está esa ambivalencia entonces a mí me cruzaba crucial esto de tener este listado de preguntas y también de lo posible que puedas escoger ese equipo médico que te va a acompañar que sea de confianza que sea respetuoso y sensible y con una empatía hacia el proceso porque como bien lo comenté allá arriba es crucial es crucial que nos puedan devolver ese control y que nosotros podamos tomar esas decisiones y dentro de eso justamente está ese plan de parto el planificarlo el tenerlo escrito todo lo que anhelamos para ese nacimiento y despedida que anhelamos y que no anhelamos para que todo se cumpla y salga a cabalidad como queremos para ese instante que va a ser infinito después como yo le digo ese encuentro al otro lado de la piel infinito porque hoy por hoy yo tengo todos esos tesoros de ese otro encuentro ¿no? de ese encuentro de Luciano y lo otro que a nosotros nos sirvió mucho a mí a mi pareja y a mi familia también es que realizáramos un listado con todos los anhelos e hitos que queríamos como familia para la gestación en este caso con mi hijo que en este caso puede ser para su hijo o su hija porque todos tenemos anhelos no sé sesión de fotos o quizás algunos rituales comunes escribirlos escribirlos y tachando ya los cumplimos los cumplimos porque en el fondo ese va a ser el momento y como bien recuerdo que una vez me lo dijo una doctora este quizás tú puedes volver a embarazarte pero nunca más vas a volver a estar embarazada de Luciano esta es la vida de Luciano entonces acompáñalo en su vida así que la verdad es que frente a la cantidad de todas esas preguntas que van a tener y que muchas de ellas quizás queden sin respuesta a mí hasta el día de hoy me pasa que tengo muchas que quedan sin respuesta me ayudaba mucho concientizar que la verdad que era el camino de vida de mi hijo yo no lo entendía no lo compartía pero sí sentía con muchas fuerzas en mi cabeza corazón cuerpo y alma que no cabía esa posibilidad de interrumpir seguimos adelante sí con mi pareja con mucha mucha incertidumbre con muchos miedos la verdad es que nunca vimos en su totalidad lo que implicaba lo que decía antes nunca se está realmente preparado para ver morir a un hijo pero ¿qué comprendimos nosotros? que mi hijo era el protagonista de su historia era su historia era su vida nosotros éramos quienes la acompañábamos nosotros le estábamos y sobre todo yo que era quien le gestaba era quien le permitía vivir esa vida entonces en honor a eso y que a mí me sirvió mucho a mí y a mi pareja vinculense háblenle háganle cariños a la pancita llévenle a lugares coman cosas ricas hagan actividades que les guste como familia vayan a los controles juntos explíquenle lo que sucede yo recuerdo muchos momentos en que lloraba con su yoso y la pancita de repente se me ponía dura o el océano se movía como mamá que está pasando y yo le hablaba hijo sucede esto pasa esto y mamá no sabe qué hacer entonces a raíz de eso fotografíen también cada momento denle la bienvenida como yo decía a cada emoción que les visite tanto de amor como de rabia dolor y llanto aprendí que a las emociones hay que darle ese espacio esa corporalidad porque si no uno se enferma de alguna forma salen esas emociones pero sabes lo que intentábamos siempre nos tratábamos de centrar en el día a día e incluso en el minuto a minuto porque en el fondo estábamos vivenciando esta situación al límite y que no sabíamos si Luciano ese día iba a pasar con vida entonces nosotros cada día era un día sumado entonces también tratábamos de permitir transformar ese dolor más grande en amor puro e incondicional ese anteponer el amor sobre el dolor exacto qué belleza anteponer el amor sobre el dolor de pronto recuerdo fíjate un caso donde salieron de consulta del médico con el diagnóstico eran más o menos unas 28 semanas de gestación y entonces llegaron la mamá llegó y su parte que más la desesperaba me decía es que a partir de que salimos desde la consulta donde nos confirman el diagnóstico mi esposo todo el tiempo era tú ya no estás embarazada y entonces quiere que haga una vida como si no estuviera embarazada si me ve agarrando mi panza me quita las manos de ya ya porque te va a doler muchísimo cuando cuando pase y a veces esa sensación como hablábamos hace ratito donde creemos que estos bebés nos sienten que nuestros hijos están ahí como el cabello ¿sabes? nuestros hijos siguen con vida en este caso estos bebés siguen en la vida y creo que algo que yo rescato de todo lo que has compartido y no solo en este episodio tengo la fortuna de conocerte ya de tiempo atrás es esta parte mágica de poder acompañar en la vida ante un diagnóstico que no es el que quiero así como acompañaría en mi caso a mí me tocó acompañar a mi papá con un cáncer terminal y así como hemos acompañado a nuestros seres queridos si nos soltamos a mi pareja a mi abuelito a mi hermano a un hijo más grande a un amigo en una fase terminal ante un diagnóstico difícil porque a nuestros hijos así tendríamos que soltarnos entonces de verdad aprecio que abras tu corazón y les compartas esto porque en ese momento hay muchas dudas como para qué les sigo hablando como para qué les sigo cantando como para qué para sostener esta vida y que el amor es mucho más grande exacto de hecho Geo ahora que mencionas eso a mí también algo que me ayudó mucho era yo no podía cambiar no podía cambiar la historia no podía cambiar lo que estaba sucediendo pero sí podíamos decidir el cómo transitarlo claro entonces la verdad es que aprendí mucho de vinculación entre uterina y nos vinculamos hasta por los codos con Luciano y eso se vio evidenciado en su vida terrenal que vivió casi cuatro días él sabía quiénes eran sus padres porque nos escuchó de tanto hablarle en la pancita de tanto vincularles de tanto acariciarle la pancita de ponerle música y tanto más es que él sabía y escuchaba la voz de sus padres y recurría a nosotros sabía quiénes éramos y la verdad es que frente también a lo que me cuentas de esta historia de esta chica claramente el desenlace de cómo se manifestó su pareja es por el estado de shock no por el estado de shock entonces justamente por eso es crucial rodearse de una buena red de apoyo y sostén que permita expresar y fluir las emociones porque lo necesitamos se necesita esa red de apoyo ya sea en el fondo familia en mi caso fue familia mi pareja amistades que se fueron generando también en la fundación en el fondo el poder hacer tribu y porque también a mí lo que me ayudó mucho es contar nuestra historia en redes sociales porque a lo que a uno le pasa es que uno piensa que yo pensé que a mí me dieron el diagnóstico soy la única en la tierra viviendo esto ¿a quién más le pasa? solo a mí entonces cuando yo rompí el silencio empecé a visibilizar y me empezaron a llegar varias historias a ti a ella también le pasó y se empezó a abrir un camino que yo desconocía y que no era la única en este plano entonces el poder conocer otras historias también me ayudó a saber qué es lo que quería para ese día también y para ese momento porque muchas mamás me empezaron a decir oye haz esto trata de hacer esto y así sucesivamente entonces es lo que también a mí hoy por hoy me ha ayudado poco a poco porque todavía estoy transitando la fase del duelo en que todavía me cuestan muchas cosas pero trato y he acompañado procesos de maternidades en el fondo con bebés de mal pronóstico tratando justamente de otorgarle todas las herramientas que a mí y que a mi familia le sirvieron para que ellos o ellas también puedan tener todo lo que hoy yo tengo ustedes ingresan a mi casa y es Luciano por todas partes entonces te abre esa ventana a poder acompañar y a poder abrir como una luz de que si hay un camino frente a esta decisión para que para que sea amigable respetuoso y para poder darle un espacio a ese amor exacto maravilloso darle ese espacio ya lo vimos desde la parte de los beneficios en lo personal en lo familiar en el respeto a nuestras hijas a nuestros hijos que trasciendan de este plano sostenidos con dignidad ¿tú qué les dirías al personal sanitario que de pronto piensan que estas acciones son contraproducentes para las familias y les parece como algo impensable porque está como se van a enfermar se van a poner mal van a llorar ¿no? de pronto es como le digo bueno pues claro que van a llorar es lo natural ¿qué les compartirías ahora al personal sanitario? Mira Geo mira Geo la verdad es que en esto quizás me voy a poner un poquito más yo soy súper matea el hecho de ver conocer sostener y cumplir hitos con ese hijo o con esa hija según varios estudios está asociado a menos ansiedad y síntomas depresivos entonces el hecho de poder tener la posibilidad de ese trato digno respetuoso humano en el fondo nos permite cumplir nuestro rol de padres el darle ese espacio a ese amor que está y que seguirá presente porque el vínculo no muere no muere nunca el vínculo permanece yo sigo siendo la madre de Luciano mi pareja sigue siendo el padre de Luciano el vínculo sigue seguimos paternando seguimos maternando a Luciano no como quisiéramos pero lo hacemos en el fondo lo que yo quiero llegar a decirle a esos profesionales de la salud es que un parto en duelo puede ser hermoso puede ser ay perdón que me emocione esa única instancia para mirar sostener acunar realizar apegos fotografiar ¿por qué no? fotografiar capturar ese amor esas emociones el darle corporalidad a esas emociones es natural es natural que salga llanto si estás viviendo el suceso por una parte de mayor amor pero más limitante que vas a vivir en tu vida entonces darle esa posibilidad de vestir de crear recuerdos en el fondo ¿sabes qué? de cumplir nuestro rol de ser esos padres porque es la única instancia que tenemos de ser esa madre de ser ese padre en este plano de ese hijo al menos wow te abrazo te abrazo con todo mi cariño María Ignacia ojalá que podamos cada vez con más contundencia ir rompiendo esos mitos en torno a estas maternidades y estas paternidades desde el amor gracias gracias infinitas por permitirnos conocer a tus pequis por permitirnos conocer tu historia y la historia sagrada de tu familia de verdad gracias María Ignacia a ti como te decía al inicio gracias por abrir este espacio por permitirnos romper el silencio porque en el fondo para que deje de ser tabú hay que hablar de esa noche oscura del alma así es así es así es para visibilizar y honrar hay que hablar te abrazo con todo todo mi cariño y a ti también que nos acompañas te abrazo con todo mi cariño y con mucho respeto para tu historia y la historia de tu familia y aquí en la descripción del episodio te dejaré también las redes donde puedes encontrar a María Ignacia y pues no me queda más que agradecerles estamos muy conmovidas con este episodio no me queda más que darte las gracias por habernos acompañado déjanos tus comentarios en las redes sociales cuéntanos qué te pareció el episodio si tienes dudas si quieres compartirnos algo con muchísimo gusto te leemos y también ayúdanos a compartir porque como bien lo mencionaba María Ignacia y lo hemos hablado mucho durante el podcast a veces cuando nos toca transitar una situación similar creemos que somos las únicas y a veces el escuchar a otra persona que vivió algo muy parecido a mí o que yo estoy entrando un camino muy parecido al que vivió ella me libera también de mucha carga y me da elementos para poderlo transitar al menos con más luz y no atientas entonces te agradecemos que nos ayudes a compartir esta información que nos ayudes a compartir los episodios porque seguramente cerca de ti más cerca de lo que tú quisieras o te imaginas hay alguien transitando un proceso de duelo en silencio gracias por acompañarnos te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y nos vemos el見て un tires Labrador